Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José. Hoy les tenemos, como quien dice, la introducción a lo que va a ser unos cuantos videos de lo que le vamos a hacer a nuestro Manx. Ahorita lo que tenemos aquí son los frenos de disco que le vamos a cambiar a este Manx porque este trae tambor y para los que conocemos un poco de frenos, esos frenos, no puede uno depender mucho de esos frenos. Entonces nosotros lo que hemos hecho, hemos recibido nuestros frenos de disco que le vamos a poner a nuestro 58 bocho, pero es un Manx, entonces con eso pues estén al tanto amigos porque esto va a ser interesante y vamos a mostrarles como le hacemos el proceso de cambiarle de tambores a disco a un Volkswagen. Pero nada más para darles una, pues para presentarles lo que va a hacer, aquí vienen los dos discos, aquí está uno, está el otro en la caja aquí, queríamos exponer un poco, este es el de 5 birlos grande, que le llaman kingpin, entonces viene con sus balatas, su depósito, sus valeros, viene con lo que le llaman los apos o los pistones, son dos, y viene con las bases que se atornillan para poderle cambiar de tambor a discos, viene con su cilindro maestro y viene con sus mangueras para los frenos. Entonces pues esto es como quien dice el sistema de discos de frenos que le vamos a poner a nuestro Manx para así cambiarlo y poderlo manejar con más tranquilidad. Entonces queríamos presentarles lo que va a ser un buen proyecto. Y bueno amigos, estén al tanto de los videos que van a estar siendo presentados sobre este proyecto, que van a ser interesantes. Hasta nosotros nos vamos a, vamos a tener una buena experiencia con esto, porque va a ser una, vamos a mejorar nuestro carro. Bueno amigos, para nuestros compañeros que nos están viendo, no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse, si les gusta estos videos, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal, el Chano José.